hola amiguitos como estan? amiguitos estaba aqui en la cocina tomando agua y ustedes dicen rayito porque estas tomando agua? amiguitos es lo que quiero hacer un reto ahora de hacer ejercicios en la casa y les vamos a enseñar a ustedes como hacer ejercicios en la casa vamos a ver Nelita, Nelita hay que ir a buscar donde esta Nelita amiguitos para decirles las buenas noticias de que hay que hacer ejercicios ahora en la casa Nelita despierta vamos a ver donde esta deja agarrar la camarita amiguitos ok vamos a ir a buscar a Nelita a ver donde esta porque yo creo que estaba jugando y hay que decirle que deje de parar de jugar porque hay que empezar este ejercicio amiguitos ok vamos Nelita ah 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 rayito amiguitos yo me estoy escondiendo porque rayito quiere hacer ejercicios con mi amiguitos yo quiero jugar pero yo no quiero hacer ejercicios mami amiguitos rayito me esta llamando que para hacer ejercicio no 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 vamos a esconderlo vamos a escondernos Nelita Nelita escuchaste que rayito quiere hacer ejercicio ay no yo tengo mucha pereza tu como te sientes pero mami yo creo que si es mejor si si Nelita yo creo que el ejercicio es muy bueno para la salud rayito estamos debajo de la mesa pero mami amiguitos estaban aqui escondiditas yo nunca las hubiera encontrado aqui debajo de la mesa que estan haciendo estamos jugando estan jugando amiguitos yo pienso que estaban escondiendo de mi estaban escondiendo de mi ah Nelita si si dice la verdad Nelita si dice la verdad Nelita si dice la verdad pero hágame campo que yo tambien me quiero esconder debajo de la mesita no aqui no cabes rayito ok entonces yo tengo una buena idea de hacer hora ok me escuchan cual es la idea la idea es de que hay que enseñarles a los amiguitos como hacer ejercicio en la casa pero no debajo de la mesa si debajo de la mesa esta divertido rayito quieren hacer ejercicio debajo de la mesa ya se estan pegando todo hay que salirnos ya estan pegándose todos amiguitos estas dos muñecas estaban debajo de aqui se esta pegando en la cabeza como asi no 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 ok vamos al ejercicio una dos y tres Nelita estas listas si amiguitos ok vamos a hacer ejercicio pero super super rapido porque no mas tenemos unos poquitos minutos aqui y vamos a hacer muchos ejercicios ahora ok este ejercicio se llama follow the monkey asi se dice en ingles follow the monkey osea yo soy el changuito jaja porque monkey en ingles en español es changuito ok monkey changuito entonces lo que yo hago Nelita tu lo tienes que hacer wow eso y lo que Nelita hace mami lo hace exactamente ok listos primero uno tiene que empezar con lo mas facil para que el cuerpo empiece a hacer el calor ok lista Nelita si una dos tres cuatro cinco cinco de esos uno dos tres cuatro cinco y amiguitos tres carreras lista esta este es uno uno jaja 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 ay tengo que hacerlo otra vez dos ay vamos por aca este es el numero dos jaja y el tres jaja 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 una listo 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 muy bien good job muy bien dos tu puedes Nelita good job mi corazón esta esta saltando dale Nelita roper fast y ese es el numero tres muy bien jaja jaja ok le toca a mami voy a agarrar la camarita yo jaja estoy lista yo voy a ganar este reto amiguitos ok entonces primero son los jumping jacks ok uno dos tres cuatro y cinco muy bien jaja good job una dale dale mami dos eso y asi se puede jugar muy divertido y tres ok muy bien ok vamos a lo segundo listo me toca a mi vengan de aqui agarran la camarita mami como te sientes ya esta empezando el corazón hace tu 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 o no estoy cansada ay esta tan cansada que no pueden venir a la camarita ok lista Nelita este es follow the monkey otra vez entonces lo que yo hago tu lo tienes que hacerlo eso muy bien ok Nelita estos son skips amiguitos ay yo se yo se skips tiene asi mira asi una boom eso muy bien vamos a hacer dos de estos ahora tengo que ir para alla otra vez eso muy bien hay que saltar y saltar todos los pies eso te toca Nelita dale vamos Nelita muy bien good job Nelita dale otra vez para aca uno dos tres cuatro cinco ok entonces ese es uno tenemos que hacer otra cosa ok listo Nelita esto lo vamos a hacer como un gorilla amiguitos yo se que ahorita no se va a ver bien pero ahorita yo que este en la camara yo lo hago bien espere listo es un gorilla eso eso muy bien mira tenemos que regresar para alla vamos ok es un buen calentamiento ok vamos a hacer Nelita espereme tantito Nelita espereme espereme listo Nelita una dos tres tu puedes tu puedes vamos vamos muy bien muy bien muy bien ya va llegando ya va llegando ok dale la vuelta ahora gorila chiquita si es un gorilla chiquitín dale pues muy bien eso no eso parece toquita dale Nelita vamos déjese como un gorilla Nelita ok ya lo va a empezar a ella le gusta hacerlo bien 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 es que si si duele listo Nelita tu puedes difícil eso buen trabajo tu dale tu dale muy bien muy bien muy bien muy bien eso ok le toca a mami amiguitos listo vamos a ver ok entonces mira Nelita quedo toda cansadita ahí es que si cansa esto vamos por primero son los skips si los skips hágale pues eso uno dos tres cuatro cinco seis siete muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ok ahora son los gorilas ok entonces pongo las manitas así listo los pies así si los pies así ajá y entonces ya uno como que se impulsa para adelante eso 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 cuidado cuidado dale dale tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes vamos vamos pásalo muy bien Nelita vente para acá vamos a esperar aquí más amiguitos ok amiguitos hay que repasar eso tiene que ser tres veces vamos a hacerlo otra vez lista Nelita una dos y tres uno dos tres cuatro cinco y corre tres veces una eso hola amiguitos dos hola amiguitos es que es divertido es divertido hacer ejercicios en la casa ok esa cámara está por todas partes yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer ok amiguitos listos vamos a hacer Nelita espera Nelita tres cuatro cinco listo corre Nelita eso muy bien escucha vamos Nelita vamos tú puedes está preparando para las competencias vas a hacer dos eso dos y número tres vamos dale 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 y el último corre para acá una dos eso buen trabajo ok le toca le toca mamá otra vez listo uno dos tres cuatro cinco y a correr eso wow súper rápido mami muy pero muy bien a la otra vez cuidado no te vas a romper el pie otra vez y de regreso ok hay que movernos ya calentamos el cuerpo esto va a ser más difícil miren amiguitos yo se las voy a poner fácil vamos a empezar así miren así uno dos tres la caballita no está lista no voy a descanso de un rato aquí amiguitos si estaba lista ok listas si pueden ver amiguitos o no si ok hasta aquí vamos uno dos tres cuatro cinco son cinco para empezar uno puede ser diez pero hay que empezar con cinco para qué porque esta es la primera clase ok listos uno uno dos dos tres cuatro cinco eso me toca anelita ok vamos a prepararnos aquí amiguitos espérense así listo mira ahí canelita buen trabajo uno dos tres cuatro cinco muy bien y brazle con las las sit-ups así listo uno muy bien dos tres cuatro y cinco ¿quién sigue? mamá 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 vamos a ver cómo la se mueva amiguitos ok amiguitos esto es lo malo de este ángulo miren espérame un poquito ahí no se miraba nada hey miren te mira todo ahora sí no pero eso ya lo hizo mal amiguitos póngale así en el comentario cómo lo tiene que hacer muy bien uno uno dos dos tres cuatro cinco buen trabajo ok y ya muy bien o las abdominales claro ya se lo olvidó amiguitos no podemos hacer eso una dos y tres uno dos tres cuatro cuatro y número cinco muy bien ok me toca a ver quién está aquí quién puede agarrar la camionita a ver agarrar ahí ok estos son planks amiguitos estos se llaman planks ok pero side planks o sea de al lado miren aquí así y vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y después del otro lado porque tienen que ser iguales de este lado hay que ir a hacer amiguitos no se preocupen uno dos tres cuatro cinco y para acabarla reverse sit-ups ok vamos a hacer reverse ok reverse sit-ups ok listos manos abajo pies derechos y uno dos tres cuatro y cinco eso delita te toca a ti ok tienes que agarrar la camionita primero ok listo yo estoy listo aquí hay que te voy a enseñar mami ahorita ok listo Anelita eso uno dos tres cuatro cinco tocha Anelita uh espérame Anelita espérame listo dale pues quiero ver este ángulo a ver como se mira uy se mira un poquito pero dale ok se voltea una dos dos tres cuatro cinco Anelita a mi me sorprende tienes unas ordinarias abdominales muy fuertes wow ok las manitas atrás eso y los pesitos van para arriba y para abajo una dos tres cuatro cuatro cinco seis oh wow oh my god ocho nueve diez eso muy bien estoy haciendo el bono ok anelita anelita siempre le gusta hacer todo el máximo ok anelita vamos a ver como esta mami aquí listo mami uno dos tres cuatro cinco muy bien tres cuatro tres cuatro cinco tres cuatro cinco Cinco Muy bien Amiguitos Entonces miren Deja poner la camarita aquí abajo amiguitos Para hablar con un poquito Uy, están ustedes mirando toda mi cara bien cerca Ok, listo Ahí está Amiguitos Como pueden ver Estos ejercicios se tomaron muy pero muy rápido Pero este es como un plan Ustedes lo pueden repetir O sea van otra vez al video del principio Y lo hacen otra vez Ahorita lo vamos a hacer otra vez Como unas cinco veces Hasta que nos cansemos Porque si no, uno no se cansa Entonces no es un buen ejercicio amiguitos Es como un circuito ¿No? Un circuito ¡Corto circuito! Así Así Es un corto circuito así Amiguitos Ok, entonces es como Un circuit 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 En español, en inglés se dice circuit Amiguitos, creo que la cámara está muy para abajo Ok Se dice circuit Porque uno regresa al principio Para hacerlo otra vez Entonces si yo lo quiero hacer otra vez Tengo que hacer una vuelta completa Acabo la última ejercicio Y empiezo otra vez Acabo el último ejercicio Y empiezo otra vez Y se hacen varias repeticiones Ajá, exactamente Entonces Este video lo pueden volver a Lo pueden volver a poner Hacerlo con su familia Varias veces Por ahí unas cinco Para que se cansen Y después A dormir No, y después Pueden hacer lo que ustedes quieren Como unelita Ya puede ir a jugar Mami puede ir a trabajar En la computadora otra vez Y yo puedo ir otra vez A tomar agua Porque ya tengo mucha sed Amiguitos Bueno, espero les haya gustado Suscríbanse Denos un like Y compartan el video Bye amiguitos Bye 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 ¡Gracias!